Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Yo aquí, Judy, la diva del tarot, te traeré el mensaje del día en el amor. Piensa en tu situación, en tu personita. Una carta que te va a dar algo, una información, una guía, ustedes sabrán. Ustedes la van a poner donde ustedes crean, ¿verdad? Una cartita del más allá te dice aquí, eso no es para ti. Suéltalo, suéltalo. Algo mejor está en tu destino. Y aquí dice el tiempo, el tiempo. Y otra cartita más ya para terminar. Si estás en dolor, mira, te viene la plenitud. Hay algo que está en el horizonte que tú no ves todavía. Así es que suelta, suelta eso que te ha dañado, que te ha traído dolor. Suéltalo, suéltalo, ¿ok? Te dice que el tiempo te dirá y vas a encontrar la plenitud. Los quiero mucho. Un beso. Hasta la próxima.